¿Qué relación tan fingida? Dicen y es verdad Por visitas se casaron, entre ustedes no hay amor Si no están grabando ni se besan Ya no lo aguanto más, son dos idiotas Que por dinero harían lo que fuera Y haz unas gotas, dejen de explotar No se dan cuenta que da mucha pena Solo les pido que cierren ya su canal Se hacen los simpáticos, sabemos que no lo son Pronto la gente se dará cuenta Un día se ama, ni otro no Dejen ya la ficción Maduren, se los pido, por favor Que parecen niños Tú mirando, vas ayudando A pagarnos un viaje más Hater, eso es un amor Uuuu, 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 uuuu 10 millones somos y eso te molesta Tus críticas y envidia no nos afectan Solo les pido que cierren ya su canal Se hacen los simpáticos, sabemos que no lo son Pronto la gente se dará cuenta Un día se ama ni otro no Dejen ya la ficción Maduren, se los pido, por favor Que parecen niños Tú mirando, vas ayudando a pagarnos Un viaje más Hey, te sos un amor Un día se ama ni otro no Dejen ya la ficción Maduren, se los pido, por favor Que parecen niños Tú mirando, vas ayudando a pagarnos Un viaje más Hey, te sos un amor Un día se ama ni otro no Dejen ya la ficción Maduren, se los pido, por favor Que parecen niños Un día a día se ama ni otro no Verse un amor Que parecen niños Dejen ya la ficción Dejen ya la ficción Gracias.